¿Qué es la característica de los peruanos? La necesidad de trabajar la productividad, el rendimiento que tenemos por unidad de tiempo y mejorar nuestros rendimientos debe ser un objetivo fundamental. Pero el otro objetivo para que esa capacidad de emprendimiento, de creatividad, de resiliencia se ponga en valor y se mantenga en el tiempo es la necesidad de la asociatividad. El Perú es un país de tamaño geográfico mediano. De hecho, el millón 285 mil kilómetros cuadrados que tiene el territorio nacional es una extensión no pequeña. Varios países europeos, incluido Francia, individualmente son más pequeños que el Perú. Corea del Sur sería equivalente a una región como Ucayali. Singapur sería equivalente a la mitad de la región de Lima. O sea, no es un problema de tamaño geográfico, pero sí es un problema de tamaño económico. El tamaño económico no está dado por la extensión del territorio, sino por la capacidad de generación, de producción, de comercio de ese país y la capacidad de ingresos, de demanda de su población. Entonces, un Singapur es la mitad de Lima, la capital del Perú. Tiene, sin embargo, en ese pequeño territorio, en esa pequeña isla, tiene una capacidad económica que es 20, 30 veces superior a la peruana. Una Corea del Sur, que es equivalente a la región Ucayali, de las 25 regiones que tiene Perú, sin embargo, tiene una capacidad económica muchísimo mayor que la peruana. La productividad se ha desarrollado en estos países claramente. La innovación, la ciencia y la tecnología han hecho su parte. La educación, la capacitación también. Pero el otro tema es que el tamaño económico ya de las unidades económicas del Perú, de las empresas, es muy pequeño. Las llamadas grandes empresas en el Perú, ¿no? Son, en realidad, mirándolas en términos mundiales, empresas de tamaño mediano. No tenemos empresas de gran tamaño. Tenemos algunas excepciones. El grupo AGPER, que desarrolla la industria de las gaseosas, la picola, antes la cola real, es una transnacional peruana, una de las pocas que tenemos, que anda en tres continentes, con un trabajo muy interesante y de excelentes resultados. Tenemos algunos grupos económicos en el Perú. El grupo del Banco de Crédito, el grupo del Interbank, ¿no? El grupo Cementos Lima, el grupo que está Rodríguez Banda, digamos, con el liderazgo de Leche Gloria. Podríamos mencionar así unos diez grupos y punto, que tienen más o menos un tamaño que les permite estar en una condición competitiva, ¿no? Tenemos también grupos mineros, me olvidaba, importantes, nacionales, me refiero. Y luego hay grupos extranjeros que están aquí, que tienen un tamaño, pero que tienen de toda la participación mundial que tienen sus empresas o sus grupos que los sostienen. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene el Perú, adicionalmente a la productividad y la capacitación y la educación, es la asociatividad. Tenemos que buscar que los pequeños, que aquí en el Perú les llamamos incluso, no solo pequeños, les llamamos micros, microempresarios, ¿no? Se tienen que asociar, tienen que juntarse en consorcios de producción, en cooperativas de producción, en consorcios exportadores, en asociaciones, para lograr con esa suma, digamos, un tamaño mínimo eficiente que les permita trabajar en este mundo global en condiciones adecuadas, de costo-precio, en posibilidades incluso de exportación. No podemos hablar de una agricultura que sea eficiente en el Perú si tenemos una agricultura de costa, una agroexportación que ya empieza a estar cercana a los 10.000 millones de dólares de exportación anual, con productos muy, muy competitivos, de gran demanda mundial, solo por mencionar algunos arándanos, mangos, uvas, párragos, paltas. Pero una agricultura en nuestra Amazonía y en nuestras regiones que están en la montaña, ¿verdad?, que es de supervivencia, de bajísima productividad y además de unidades económicas muy pequeñitas. La llamada reforma agraria en los años 70, o un esquema socializante, concibió que la manera de solucionar el problema del agro en el Perú era repartiendo la tierra. Y así se expropiaron las haciendas, se expropiaron las tierras que tenían unos tamaños medianos, eficientes, y se repartió en pequeños lotes de uno o dos hectáreas, donde se encuentra la gran mayoría de los agricultores pobres en nuestro Perú, una o dos hectáreas. Con una o dos hectáreas, de las que son propietarios, solo se puede vivir para la supervivencia, solo se puede hacer agricultura para la supervivencia. Y entonces tenemos que estimular desde políticas públicas inteligentes la asociatividad en el campo, para lograr hectáreas mínimos de 50, 100 hectáreas, que permitan, primero, mejorar eficiencia y productividad, bajar costos, segundo, acceder al crédito, acceder a, por ejemplo, un crédito con capital semilla o un crédito supervisado, que permita, con acompañamiento primero y capital de apoyo, desarrollar una agricultura moderna en la sierra, que hoy es pobre, y en la Amazonía, que hoy también tiene pobreza. Y eso es algo que debemos hacer. No es repartir propiedad, en teoría, sino darle a esa propiedad la escala, el tamaño mínimo eficiente, para poder generar ingresos realmente importantes para esa población. Pero así como es necesario en el campo de la asociatividad, también lo es en las zonas urbanas, donde millones de peruanos desarrollan su propio trabajo, se autoemplean, generando con creatividad, como hemos dicho, diferentes tipos de negocios, algunos muy exitosos, pero la mayoría con baja productividad. Entonces, nuevamente, tenemos que hacer que se asocien para lograr, de esa manera, avanzar en condiciones más adecuadas. La productividad, por un lado, y la asociatividad, por otro lado, junto con el tema transversal de la capacitación, son elementos fundamentales para que millones de peruanos que están en el campo y en la ciudad, en actividades de pequeña agricultura o de micronegocios en las zonas urbanas, pues vayan avanzando, mejoren sus niveles de vida, y por lo tanto puedan desarrollar en el futuro, ¿por qué no?, medianas y grandes empresas, como ocurrió con la historia de los añanos, del grupo GEPER, que empezaron como familia en un ayacucho convulsionada por la violencia y por la inflación de aquellos tiempos, y luego, poco a poco, lograron con mucha creatividad, pero también con productividad y con tamaño adecuado, llegar primero a cubrir el mercado de ingresos bajos que demanda gaseosas en el Perú, luego se trasladaron a otros países de la Irlandina, a otros países de América Latina, que hoy están en tres continentes, de manera que se puede, pero el Estado tiene que ayudar en ese proceso. Entonces, asociatividad como un elemento adicional para que el emprendimiento pueda tener el valor que hay que agregar para que esto se convierta en mejores niveles de vida para las personas. Gracias.